San Isidro, la villa residencial donde todas las miradas dan a las sierras. Sobre Avenida Padre Luchese, San Isidro fue pensada para lograr la mejor accesibilidad desde y hacia Córdoba, y con ese espectacular fondo serrano. 856 lotes de 640 por 2.025 metros conforman la villa residencial más completa de Córdoba. Entre sus atributos centrales le contamos plaza parquizada de 14.400 metros cuadrados, complejo recreativo-deportivo, espacios para diversión de niños, colegio para niños y jóvenes y transporte desde y hacia la villa residencial, además de la seguridad y servicios óptimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!